Un gran momento está viviendo la Big Bang de San Antonio, que en su década de historia ha visto pasar a más de un centenar de integrantes. Y este fin de semana será una de las atracciones de la Feria Internacional del Libro en la Estación Mapocho. Presentaciones que vienen a graficar todo el trabajo que han realizado en estos años, deleitando a la comunidad en los distintos escenarios. Yo creo que este es un gran reconocimiento a la labor, al trabajo nuestro, porque presentarnos dos días en un escenario tan importante como Estación Mapocho, en un evento de la importancia que tiene la Feria Internacional del Libro, que está en tercer lugar, primero está Ciudad de México, tengo entendido, en Buenos Aires, y después viene Santiago de Chile. O sea, en Sudamérica, para nosotros es un evento maravilloso y nos sentimos felices, orgullosos. Y tanto yo como los niños, los chicos están completos, están excitadísimos. Se presentarán este viernes al mediodía en la sala central de la Estación Mapocho, mientras que el día sábado a las 15.30 horas deleitarán a los asistentes en el Aula Magna. Han ensayado tres veces por semana y ya tienen preparada una atractiva parrilla musical. Se van a encontrar con unos temas nuevos que hemos estado ensayando, un arreglo, por ejemplo, de New York, New York, que la chica que lo canta lo hace extraordinariamente bien, la Leslie. Y así, pues, temas de Glenn Miller, de orquestas antiguas y eso. Estamos en un repertorio muy bonito. Tras estas presentaciones en la capital, seguirán tocando en diversos escenarios de nuestra provincia, destacándose ya los eventos de fin de año, que desde algunas semanas están preparando. Hemos estado ensayando, fíjate, lunes, miércoles y viernes, en forma, digamos, ininterrumpida, invierno y verano. Llueva o truene, nosotros estamos ahí trabajando, porque además estamos preparando un concierto de Navidad maravilloso, que eso será, digamos, en el mes de diciembre, por supuesto, y eso nos ha llevado harto tiempo. Además, queremos, como en el verano nos presentamos siempre en el Paseo de Llamar, este año tenemos repertorio nuevo. Serán tremendas presentaciones las que ya se vienen para este fin de año, además de la que realizarán este viernes y sábado en la capital. Cinco saxofones, tres trompetas, tres trombones, un piano, un contrabajo, una guitarra, una batería y un cantante. 18 integrantes que ya sueñan con deleitar a miles de asistentes que participarán de esta actividad internacional en Santiago.